Ciudad de Caracas, temporada oficial de 1988. Rápidamente viene la yegua Carbolita por el centro de la pista a ocupar el primer lugar. La persigue ahora Fer de Fer por dentro. Rebasa Fer de Fer con Tobar y se va a la delantera. Un cuerpo corre Carbolita en el segundo. En el tercero asomada por dentro. En el cuarto se acomoda Refrasita. Seguidamente avanza Esmeraldita por el centro para el quinto lugar. Del primero al quinto hay unos siete cuerpos. Posteriormente trata de progresar por el centro la yegua de Bunca. Y ahora se incorpora Carum en la pelea por la parte exterior. Fer de Fer está dominando el clásico Ciudad de Caracas. Temporada oficial de 1988. Carbolita la controla muy cerca desde el segundo. Avanza Refrasita por la parte exterior. Y también trata de incorporarse en la pelea asomada por el centro. Desde el fondo mejora mucho la favorita princesa. Cuando están girando la última curva en el clásico Ciudad de Caracas del 88. Entran en la recta de las emociones. Carbolita por el centro con la yegua. Refrasita y vuelve Fer de Fer a la pelea por dentro con Tobar. Princesa corre mucho por el centro de la pista en los finales. En el clásico Ciudad de Caracas. Refrasita por el centro contra Fer de Fer. Que no se entrega con el campeón Tobar. Está mañoseando le yegua Refrasita. Vuelve por dentro le yegua Fer de Fer a la punta. Les gana Fer de Fer con Tobar en Ciudad de Caracas. Ganó Fer de Fer número 5. Segunda Refrasita. Tercera princesa. Cuarta Carbolita. Quinta Esmeraldita. Luego está entrando la yegua asomada. Con Carun y De Bunca en los últimos... ¡Suscríbete al canal!